Hebrei Es que el agua el perro Saiborregotano De Saiborregotano De Saiborregotano Yarini te hablando más de mí Que Andu no cuenta Anda diciéndole a la gente que me superaste A todos los lugares que yo voy A ver si me encuentras Pero todo el mundo sabe que Andu me mate Yo no soy igual que tú Yo sí siento Ma' yo me enamoro pa' este to' Tengo sentimientos Deja' la vanguardia Conmigo, deja' el invento Vengo yendo' ya la despella' del momento Híjale we' a tu melota Si es tu mantío puti we' a tu melota We' a tu melota We' a tu melota mami Que yo te volví Si es tu vacío Que yo te solté Eh, eh, eh Ma' fuera tu pelota Sigue tu pasillo Sigue tu pasillo Que yo voy a seguir es mío Puti dale continuación a tu historia Que yo voy a ahorrarte en mi memoria Tú eres esa guaya Que eso no te conviene Aquí todo está rico Puti todo lo que viene No hay igual que tú Yo sí siento Ma' yo me enamoro pa' este to' Tengo sentimientos Deja' la vanguardia conmigo Deja' el invento Vengo yendo' ya la despella' del momento Dile we' a tu melota Si es tu mantío puti we' a tu melota We' a tu melota Mami que yo te volví Sigue tu pasillo que yo te solté ve' yendo' al 23 Oye' te espirlas de arre Dale aguantadadadadadadadadads Dile aguantadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadatadadadadadadadadad Tengo a otra que me desconexate, dime que más se volviste tapado a ver, pero es porque todo me va a traer. Ven, niña, yo te asusté y pensaba que lo nuestro no tenía fin, hoy no tenía fin, porque se te lo oía como hice una mula de Aguil. Y ya, con eso, poco te mando que yo, con eso, poco te mando que yo, de fuego, de fuego, de fuego, de fuego. Yo no soy igual que tú, yo sí sienta. Ay, yo me enamoro aparte de todo. Tengo sentimientos, a la vanguardia conmigo, deja el invento. Ve cogiendo ya la pella de un momento. Dale, wea, tú melota. Si es tu machillo contigo, wea, tú melota. Wea, tú melota, mami, que yo te boté. Si es tu machillo, wea, tú melota. Si es tu machillo contigo, wea, tú melota. Si es tu machillo contigo, wea, tú melota. Si es tu machillo, wea, yo te solté. Bajo de mira, yo dando el 23, te ganó el esforgo. Tú sabes cómo es, cómo es. Tú sabes cómo es, cómo es. CYBOR RECORD CYBOR RECORD CYBOR RECORD